No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír? Indican todo lo que ven en mí Enventan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale? Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas No puedes decirte, tengo una solución Si no me entiendes no comprendes Hablen lo que quieran Hablen lo que quieran ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? Solo tengo que decirme Me vale, me vale Me vale Pónganse a tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse a tiro O se quedarán atrás Porque me vale, me vale, me vale todo Me vale, me vale, me vale todo Si no me entiendes no comprendes Pues ya ni vos Porque me vale, me vale, me vale todo